Bueno, la verdad que desde un principio teníamos mucho miedo porque implicaba mucho compromiso de parte de capacitadores, de guías, y bueno, teníamos miedo por los tiempos que demandaba, y a pesar de todo eso, realmente terminamos sorprendidas y conmovidas por el compromiso y por la participación de los jóvenes. La verdad que de su parte nos han demostrado que se pueden hacer muchísimas cosas con ganas y que aparte el hecho de relacionarnos con los más jóvenes nos permitió abrir la cabeza y bueno, ver las cosas desde otro lugar. La verdad que estamos muy contentas y aparte la gente del pueblo, cómo se acercó, quería conocer la muestra, visitarla, prestó muchísima atención a los chicos, la verdad que estamos muy, muy contentas. Es muy importante ese detalle, la verdad que el hecho de que sean jóvenes transmitiéndole un mensaje a los jóvenes y a los adultos hace que quizás sea más importante. Siempre decimos que los jóvenes son el futuro, es como una frase hecha, y escucharlos desde otro lugar, escucharlos desde, no sé cómo decirlo, pero quizás desde el lugar de autoridad, es muy lindo para todos nosotros. Y aparte el mensaje que se transmitió fue siempre positivo, nunca quisimos ir al morbo de la situación porque sabemos que todo lo que genera la Segunda Guerra Mundial, la dictadura en nuestro país, tiene muchísimo, muchísimo de morbo y bueno, ellos evitaron constantemente y buscaron un mensaje que nos llene de esperanza y que tenga que ver con eso de mirar al otro y no hacernos los ciegos, de participar, de proteger, de ayudar y sobre todo de estar siempre, no hacer oídos sordos a las situaciones que pasan a nuestro alrededor.